Confío en ti. Erika Mason, soy el sargento Blake. Es muy probable que quien mató a tu padre matara a Johar. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Aquí está ocurriendo algo. Tengo que averiguar qué es. Hay un intruso en casa del foso. Yo voy. ¿Por qué coño me sigues? Déjame. Yo sé lo que vi. Sé que fue real. Por Dios, ¿qué has hecho? Yo sé lo que voy. Gracias por ver el video.